El editor de galería del Xiaomi 14 Ultra ya está disponible para tus teléfonos de Xiaomi. ¿Quieres saber cómo instalarlo? Lo ponemos a prueba y empezamos rápidamente con este video. Que iniciamos rápidamente con este video y como te dije al inicio vamos a probar el nuevo editor de galería de HyperOS y además es el nuevo editor del Xiaomi 14 Ultra y ya lo tenemos en estos dispositivos. Yo lo voy a poner a prueba aquí en el Xiaomi Redmi Note 11 Pro versión 4G y en el Xiaomi 11T así a secas. Así que vamos a ir rápidamente y te voy a mostrar qué opciones nuevas nos trae este editor y si es necesario instalarlo en tu dispositivo o no. Así que voy a ingresar rápidamente aquí a la galería y voy a seleccionar una foto así al azar y vamos a ver qué opciones nuevas nos trae. Por lo general vienen estas opciones dentro de la opción de editar aquí en la parte inferior de abajo. Y muy bien, una vez que ingresamos nos vamos a dar cuenta rápidamente de algo. Y es que ahora en la parte inferior nos aparece solamente dos opciones, la que dice básico y crear que por lo general tenían otros nombres y ahora sí podemos tener estas opciones. Pero algo bastante interesante es aquí en la opción de ajustar dentro de básico y es que ahora tenemos muchísimas más opciones para poder editar. Como se pueden dar cuenta incluso tenemos el HSN, esta opción me encanta para poder colorizar por colores básicos. Eso es bastante interesante y es que podemos seleccionar rápidamente el azul y podemos dejar el azul como pueden ver a blanco y negro de manera bastante interesante. Y solamente hemos trabajado con el color azul y así por ejemplo con el color naranja lo podemos cambiar a una tonalidad más rojiza. Como se pueden dar cuenta allí en el polo de la chica de esta imagen. Entonces son opciones bastante interesantes que nosotros podemos utilizar en nuestros dispositivos. Otra de las opciones que nos aparece bastante interesante también es que ya nos aparecen más filtros como ustedes lo pueden ver y también lo podemos descargar uno a uno después de actualizarlo. En el caso mío lo acabo de actualizar y es por eso que me viene para descargarlo uno a uno. Pero la opción más grande que nos viene en el Xiaomi 14 Ultra es esta opción de la parte de arriba, no sé si se dieron cuenta, la que nos dice calidad. Y es que ahora nosotros podemos modificar nuestra fotografía a la calidad que nosotros querramos. Y es que si está en baja lo podemos cambiar a alta, al 100%, en qué tipo de calidad. Incluso tenemos más arriba que la alta donde dicen mejor y poner el porcentaje y ahí ustedes lo pueden ver. En la parte inferior cuánto es el estimado de los píxeles e incluso de los KBs o megas que te va a dar como resultado final. Estas opciones no lo tenemos por lo general en las versiones globales. Y algo bastante interesante si se han dado cuenta, todo está completamente en español. Si tú quieres tenerlo, pues te voy a enseñar a cómo instalarlo. Y es bastante sencillo, voy a dejar este teléfono por aquí un momento. Y para tenerlo solamente tienes que ir al link que te voy a dejar aquí abajo en la descripción del video. Vas a ingresar y te va a aparecer algo así. HyperOS Galen y Editor Fersabala. Son 179 megas que tenemos que darle tap en descargar. Solamente vamos a esperar la descarga. Si no sale este lucha, le voy a dar tap en descargar de todos modos. Recuerden que al final de la descarga, antes de instalarlo, Xiaomi va a pasar la opción de seguridad para ver si esta aplicación tiene o no virus y si es o no maliciosa. Y muy bien, una vez descargado, lo único que vamos a hacer es instalarlo directamente. Ahí está, quieres actualizar. Y le voy a dar tap en actualizar. Si en el caso tuyo no te permite instalar, tienes que desinstalar primero el editor de galería que tienes en tu dispositivo y luego instalar este otro. Pero antes de instalarlo, te recomiendo ver todo el video que te voy a dar algunos tips para ver si te decides o no en instalar esta versión. Muy bien, ahora le voy a dar tap en abrir directamente y recuerda que no abre absolutamente nada porque es un plugin dentro de la galería. Así que nosotros tenemos que ingresar a la galería primero y vamos a seleccionar, por ejemplo, una foto. Y vamos a ir dentro del editor y vamos a ver qué opciones nos traen. Nos aparecen también las opciones de abajo donde dice básico y crear. Vamos a ver dentro de ajustes para ver si nos aparecen todas estas opciones. Y como puedes ver, tenemos todas estas opciones, sobre todo esta que me gusta bastante es el HSN. Les recomiendo utilizar esto en la creación o edición de sus imágenes, ya que pueden poner algunas zonas en blanco y negro y otras a color, reduciendo solamente la color que ustedes quieren desaparecer. Además, también tenemos la opción de calidad. Esta opción que solo aparece en el Xiaomi 14 Ultra ya lo tenemos en español ni en nuestros dispositivos e incluso en el Redmi Note 11 Pro versión 4G. Y también nos viene un editor de video bastante más optimizado. Pero antes de ir allí, quiero mostrarles qué nos aparece en la opción de crear. Y es que aquí en la opción de crear, como ustedes pueden ver, aparece distinto al Redmi Note 11 Pro versión 4G. Ya que en la opción de crear, voy a ir acá, a mí me aparece la opción de cielo y borrar y stickers. Sin embargo, aquí no me aparece la opción de cielo. Eso significa que he perdido la opción de cielo en el Redmi Note 11 Pro versión 4G. Si tú tenías la opción cielo, no te recomiendo instalarlo ya que vas a perder esa opción. Ahora, dentro de la opción de borrar, también me aparecen muchas más opciones, como ustedes pueden ver. Voy a descargar esta opción de sombras. Y mientras que, si yo ingreso aquí en este teléfono de gama media, van a ver que solamente tengo dos opciones. Así que si tú tenías la opción de borrar personas en el Redmi Note 11 Pro versión 4G o Redmi Note 11, lo les recomiendo también actualizar ya que perderían esta opción. Así que a tenerlo en cuenta, ya que van a perder algunas opciones solamente por ganar esta opción de calidad. ¿Y de qué depende que tengas o no estas opciones? La verdad depende de tu dispositivo y también depende de Xiaomi, no depende de Fersabala. Así que a tenerlo en cuenta, personalmente me gusta si tienes un teléfono de gama media, alta o alta. Lo puedes instalar y vas a tener todas las opciones sin ningún problema. Y como les dije antes, también nos permite tener un editor de video. Y es que si nosotros vamos por aquí a editar video, ustedes se van a dar cuenta que tenemos muchísimas opciones como templates o pre-filtros que nos permiten modificar muchísimas cosas para nuestros teléfonos. Ahí ustedes pueden ver, tenemos varias opciones que estoy seguro que a muchos de nosotros nos va a gustar. Incluso tenemos filtros, tenemos el editor en sí para poder modificar los clips, para hacer cortes. Tenemos algunas mejoras, como por ejemplo todas estas opciones del editor de fotografía que ahora también nos aparecen aquí en el editor de video, etc. Tenemos varias opciones que viene muy mejorado este editor de galería para que ustedes puedan sacar el máximo provecho. Y ya están también avisados para ver en qué dispositivos está funcionando correctamente y en qué otros no tanto. Y si te gustó este video no olvides darle manito arriba, suscríbete a los duecitos de aquí de abajo o por aquí al costado. Y nos vemos en un próximo video. Activa la campanita para que YouTube te avise. Recuerda eso, soy Fuerza Vala. Chao, chao.